A su arribo a la Asamblea Legislativa para la toma de posición de Javier Milley como nuevo presidente de Argentina, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, desató polémica. Acompañada de su hijo Máximo y custodios vestida de rojo, primero saludó y lanzó algunos besos. Sin embargo, frente a los seguidores de Milley, que se encontraban en el lugar y que le gritaban, tuvo una reacción inesperada. Los simpatizantes de Milley gritaban consignas como la casta, como ha llamado el ahora presidente argentino a la gente en el poder, por lo que la vicepresidenta saliente les hizo una Britney señal. Luego entró a la Asamblea para seguir el protocolo de la toma de posición, pero su gesto quedó captado en cámaras. Milley asumió como presidente de Argentina en el recinto de la Asamblea y su antecesor, Alberto Fernández, le entregó el bastón y la banda presidencial. Cristina Kirchner, por su parte, le tomó juramento a la nueva vicepresidenta, Victoria Villarruel. En su primer discurso ante la multitud después de asumir, Milley dijo que Argentina se ha convertido en un baño de sangre y que los narcos se han apoderado de las calles. Y aunque centró su discurso en el tema económico, que resumió en el no hay plata y que no hay alternativa que ajuste económico y no más monetización, también aludió a la herencia que le deja el gobierno de Alberto Fernández en materia social y de salud.